Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Darío del local Alegría Arte Natural, maravillado y feliz de estar transmitiendo desde La Alegría, que es mi maravilloso y amado local, situado en el barrio de Caballito, en la calle Calazán 52, a media cuadra de Avenida Rivadavia. En esta oportunidad les voy a mostrar este chal, chalina, de la anilla, maravilloso, de una calidad única. Miren lo que es, en verdad, la combinación de colores, es lana con seda, miren qué belleza y qué bien que combinan los colores terracota con verde y es como un azul noche. Lo pueden usar así si quieren, si tienen ganas para protegerse del frío, pero hoy les voy a mostrar un modelo para protegerse durante todo este otoño invierno y estar muy bien preservados y preservadas. Tienen que venir a comprar al local La Alegría Arte Natural este modelo único en verdad, que es un chal de la anilla con seda. O sea, estas telas lo que tienen es que son hipolargénicas, se van a poder armar el modelo que yo les voy a mostrar a continuación y no les va a picar y se van a sentir súper preservados y súper preservadas. Les voy a mostrar un modelo que realmente se van a maravillar porque es algo que realmente yo pensé para ustedes que estén preservados y preservadas en este otoño invierno 2020 que hay que mirarlo con muy pero muy buenos ojos. Miren lo que hago. Agarro el modelo desde acá, la prenda, la agarro desde acá, la ubico en la nariz, debajo de la nariz, cruzo toda la parte de atrás, lo vuelvo a cruzar adelante, lo vuelvo a cruzar atrás y miren lo que hago. Como la pongo queda, o sea, lo ubico ahí atrás maravillosamente bien, esto lo mando para adentro, miren esta prenda, pareciera como que si estuviese hecha realmente para esto. Estoy totalmente cubierto, totalmente preservado, esto lo puedo meter adentro de la prenda y miren en verdad cómo queda este modelo. Estoy maravillado de poder mostrarles esto porque realmente es una preservación para todo este otoño invierno 2020. ¿Qué les parece? Quiero que me digan qué les parece este modelo maravilloso que lo tengo muy ubicado para que estén preservadas y preservados. Miren lo que es. Es una maravilla en verdad. Así que bueno, los invito y las invito a que me escriban por Instagram, por el fanpage de Facebook y que también que me escriban por WhatsApp diciéndome, Darío, quiero una de esas prendas maravillosas que te pusiste para preservarse del frío del otoño-invierno 2020. Vamos a decir así, son para preservarnos del frío, ¿sí? Muy bien. Ya dicho esto, mi WhatsApp comercial es el 11-2-3-5-1-3-2-0-2. Estamos en Caballito Calasan 52 a media cuadra de avenida Rivadavia. Así que bueno, ya dicho todo esto, les mando un abrazo muy pero muy grande, que tengan muy buen fin de semana y seguramente me va a surgir hacerles algún otro video para que estén acompañadas y acompañados durante la cuarentena. A mirar hacia adelante. Mi nombre es Darío del local La Alegría Arte Natural. Les mando un abrazo muy pero muy grande y a preservarse.